Y además era un despelotado con el estudio, María y Fede seguramente se van a acordar. Yo con el ruso no había noche, no había noche que el tipo no entrara y se llevara puesta una botella gigante de gaseosa. Gigante de gaseosa, no voy a decir la marca. Nos tiraba la gaseosa. El tipo la pateaba y hacía el ruido, pum. Todas las noches escuchábamos el mismo ruido, pum. Pero el tipo se olvidaba al minuto y ¿qué hacía? Quería tomar gaseosa. El tipo la abría y era una bomba de tiempo. Yo no conozco, primero, María y yo ya teníamos poses defensivas para eso. Ha roto copa. Rompía copa. Pero además la gente que colabora con la limpieza aquí pasaba por infartos porque tenía en un minuto que resolver un verdadero desastre que había de gaseosa arriba del escritorio. Porque el tipo era así, el tipo entraba despelotado y pero bueno, pasaba por todo eso. Estabas todo pegoteado y todo el tiempo te resolvía la nota como si estuviera en la BBC. Impresionante. Y si vos lo llamabas, aunque estuviera en el aire, era capaz de atenderte el teléfono. Sí, olvidate. No era la primera vez. Estoy en el aire. ¿Qué necesitas? Igual se atiende, está bien. ¿O quién sos? Eso lo traspasó a todos. O lo decía directamente. Por eso me refiero a que él desacartonó la tele antes. Porque él era capaz de... Escúchame, estoy al aire. Sí. Este no sabe que estoy al aire. Oh, y tal vez pasa desapercibido. No, no, y nos llamaban y nos decían, ¿qué hace gente? ¿Cómo? Nos llamaban acá, el jefe te decía, perdóname, ¿qué está haciendo? Las autoridades. ¿Qué hizo? No, no, o qué hizo, porque a alguien lo llamó y le contaba, ¿qué hizo gente? Era un gran incorrecto, sí, sí. ¿Qué había hecho? No, no, nada, 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 nada. Cuando se peleaba con alguien al aire. Uno. Sí, mandar gente terrible, trasladaba a uno. Quiero decirles a todos que tal producto, no consuman tal producto. Porque me pasó tal... No, no tenía ningún problema. Pero hacía lo tiene deportivo. Claro, y hacía lo tiene deportivo. A la gerencia de Noticias llamaban a quejarse. Hola, buenas noches, y tiraba una marca importante. No, en el medio de los goles. A ver. Arrancaba el show de la primera vez metropolitana, iban colegiales dos ante el modos, y el medio te decía... Ah, quiero decir algo. No usen tal producto por... No, no, no quiero decirlo, bebé, te pido por... No tomen tal empresa de taxis. Se armó un día... Son ladrones. Una marca de taxis. No tome, claro, son ladrones. Son ladrones, le roban la plata. Tal cadena de taxis. Al aire. Sí, al aire. Son ladrones. En el medio del TN Deportivo. Sí, seguían los goles. Y los goles seguían pasando. Y en la relación todos corriendo, porque... ¿Qué dijo Sergio? ¿Qué dijo Hembler el título? Son ladrones, ¿qué quiere que diga? Pero acá un día tuvimos casi una manifestación de taxistas en la puerta. Sí, sí, sí. Y vos sabés que hay gente que cree que estamos inventando, Pepe. ¿Podemos decirlo? Manifestación de taxistas de la marca que él dijo, no se tomen este taxi. Porque son ladrones. El tipo se peleó con alguien en el momento, o recibió un mal servicio, o lo que fuera, y el tipo, en arameo, directamente, le mandó todo el rosario al aire. Pasó con una... Una vez, dos veces, a la tercera vez, en la puerta del canal tenían una manifestación de taxistas. Aparte, no es que hace un programa, no sé, un programa de política, de bienestar, de deportes. Entre los goles, decía, y después, o digo futboleros, a Nacho Mendilar, a todos, los jodía al aire. A los compañeros, los jodía al aire. A los compañeros que no están delante de cámara. Que son de River, de Independiente, a Mario Marquí. Claro, el lugar que Bebe marcó antes, donde nos juntábamos a veces a comer, un día estábamos con un compañero nuestro, que sigue siendo compañero nuestro, que es bastante hincha de River, y aparece... A ese lugar. Entonces, ¿qué? Ah, Rafa, ¿te acordás? Claro, dice... ¿Qué pasó? Rafa, mirá quién es acá. Este, no sabés, es regallina. Ah, Rafa, diceo, lo tomó bien. La cara de nuestro compañero. Cuarto. Estaba liquidado porque... Lo mató. Y sí, porque no le gustó que, adelante de todo ese restaurante, él dijera, mirá, te presento a este compañero mío, que por otro lado era muy conocido. Sí, muy conocido. Muy conocido. Recontra gallina, Rafa, le dice. Ahora me acuerdo. Pero no diga quién es el compañero, te lo pido, por favor. Bueno, el Mundial de Japón se dio en post-crisis de 2001, el país estaba muy complejo, y bueno, el canal lo fuimos a cubrir, pero estaba complicado. Termina, pierde gente, y no sé yo, y Sergio había llevado, el canal nos dio plata en efectivo, bueno, la puso la caja de seguridad del hotel en el que estábamos, y cuando nos volvemos, se lo olvidó. Creo que eran 10.000 dólares. Ahora me estaba contando Oscar Rovira, el jefe de control escena del canal. ¿Y dónde era? ¿En qué ciudad? En un pueblo en Japón que Bielsa llevó a la selección, Tomioka se llamaba. Era imposible, a Rosales, y donde estaba la selección, y nosotros, al lado. Bueno, me dice, me olvidé la guita en el hotel. Digo, ruso, es imposible. Son 10 lucas verdes, nosotros estamos prendidos a fuego, nadie se olvida, en este momento, 10.000 dólares. Me dejé en la caja de seguridad. Bueno, volvé, estábamos volviendo en tren a Tokio. Y loco, me vuelvo allá, olvidate. Nos matan a todos. Llamó en su inglés al tipo de la recepción del hotel para que libere la caja de seguridad, que era imposible, la caja de seguridad a nombre de él. Bueno, después de media hora logró que le libere la caja de seguridad a un compañero nuestro que todavía estaba en el hotel para que le entreguen la guita. Se había olvidado, era un botín en esa época, 2002, esa cantidad de plata. Y se lo olvidó, pero no lo conmovía a haberse lo olvidado. No quería volver, en realidad. Era media hora de tren volviendo, nada más. Bueno, rescató el botín a través de un tercero. Y yo no podía creer que no intente volver, pero es lo que te decía, no pasa nada. Y no pasa nada, también lo usó estos meses, ¿no? No te decía la verdad. Te decía, ¿cuándo tomamos un café? Para, esta semana estoy complicado, te decía. O, hablamos el lunes. Yo me acuerdo cuando engordó con los corticoides, que ahí algo nos dijo, tengo un problema en la panza, pero... El comienzo de la primera enfermedad. Claro, lo minimizaba. Me acuerdo que... ¿Qué te pasa, Sergio? Sergio, esa época, ese día de Copacabana, de los Rolling Stones, que él fue a ver a los Stones conmigo, yo fui a laburar. Estábamos en la playa, laburando, haciendo notas con Javi, y aparece Sergio, que se había ido al mar, estaba de turista, con Pity Álvarez. Se lo encontró a Pity Álvarez, en mitad Copacabana, que había ido a ver a los Rolling Stones. Mirá quién te traigo. Estaban Pity y Sergio, ¿no? Terminamos en el mar metidos. Pero, ¿cómo se encuentra Sergio? Perdón, bebé, tengo una de la de Copacabana. Cuando ustedes dos viajaron, yo sabía que Sergio iba, y le pedí a Sergio que me trajera una remera, de las que decía Rolling Stones, Copacabana, 2006, 2007, no sé qué año fue. Le digo, te pido una sola cosa, Sergio, tráeme la remera que dice Eufu y qué sé yo, la lengua que era Copacabana. Vuelve, y cuando vuelve, me trae la remera. Abro la remera y era una remera así. ¿Cómo así? ¿Chiquita? Para un niño de 10 años. Le digo, pero Sergio. Y me dice, ahí la tenés, pero no, no, no sabes lo que pasó. Voy al recital y estaba lleno de remera, vendían todas. ¿Cuánto vale? 100 reales. Da, 100 reales, negro, te la vas a pedir, por favor, que te la compre cuando termine el recital. Terminó el recital, volvió y se habían vendido todas y solo quedaba esta. Y me la tengo. Es así. Entra en un cuadro la remera por haberla querido regatear, pero me la trajo.